Música Vengan todos mis amigos que yo les invito a irnos de parranda Que la fiesta esta muy buena y hay que disfrutarla como Dios la manda Mire cuantas chistes bellas, cuantas mujeres lindas que van pa' la fiesta Vengan con tu pareja lleno de alegría y olvidar las penas En vez de pelear vamos a la fiesta, en vez de dormir vamos a la fiesta En vez de tomar vamos a la fiesta, en vez de llorar vamos a la fiesta Música Vengan todos mis amigos que yo les invito a irnos de parranda Que la fiesta esta muy buena y hay que disfrutarla como Dios la manda Miren cuantas chicas bellas, cuantas mujeres lindas que van pa' la fiesta Vengan con tu pareja lleno de alegría y olvidar las penas En vez de tomar vamos a la fiesta, en vez de reír vamos a la fiesta Y así es el sabor de la cumbia De la chanchona distraído En El Salvador ¡Rijón! En vez de comer, vamos a la pinta En vez de dormir, vamos a la fiesta En vez de pelear, vamos a la fiesta En vez de llorar, vamos a la fiesta En vez de dormir, vamos a la fiesta